¡Ya está ya! ¡Suena, suena! ¡Potencia! ¡Uy! ¡Si te cae! ¡Una duda! ¡Si te cae! Muy buenas tardes a toda la gente de Sabadero, que mucho tiempo nos vemos. Un gran saludo para todos los amigos, un gran saludo para los flavantes estosos, para Maldíder y Nancy, que hasta hoy dice sí. Hoy te juro que estaría junto a ti, si no fuera todo para que anoche vamos, es que el tiempo ha sido poco para abajo. Y la vida te arremato de mis manos, dice, la vida nos ha... ¡Vamos! ¡Qué! ¡Nos quita! Y la palmas arriba, pa, pa, palmas arriba, pa, pa... Sabes... Nunca te dejaría mal... ¡Ya te avise! ¡Poncamos! ¡Poncamos! ¡Apues! ¡Poncamos! ¡Apues! En el tiempo, pa, 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 pa... ¡Poncamos! Salen los caminos a la mitad, no lleven otra vez por el soñero. ¡Dicen! Corazones corten. Y las palmas arriba. ¡Pap! ¡Pap! ¡Palmas arriba! ¿Cómo sé, muchachos? ¡Decido propio! ¡Potencia! ¡Venis! ¡Déjame una duda! Y cantamos todos. ¡Pap! 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 La vida nos ha... ¡Pap! 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 Y nos hagan corazones corten. El sabor que sentimos y yo, tiene el color del abierto. ¡Pap! 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 Es un movimiento cerrado, aunque tú y yo estemos lejos. Y las manitas arriba quitándola Dale los caminos a la vida No lleven otras por el sendero Dale los caminos a la vida No lleven otras por el sendero Corazón en todo el lado Ya vamos a encontrarlo Nuevamente, muy buenas tardes a toda la gente de Zagodero Un gran saludo de parte del Grupo Potencia, Juvenil Y seguimos bailando, ¿cuánto quiero maestro? Y aumentamos el ritmo de la tarde Suena Potencia Y las palmas arriba Palmas arriba Las palmas arriba Yo no sé qué voy a decirte Que te quiero, que te quiero Yo no sé qué voy a decirte Cuando estás cerca de mí Yo le tengo pelo al tiempo De esta voz sin esperanza Y algún día tú me des Un poquito de cariño Yo le tengo pelo al tiempo De esta voz sin esperanza Y algún día tú me des Un poquito de cariño Y las palmas arriba Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Te juro que siempre, siempre te recordaré Te juro que siempre te recordaré Te juro que siempre te recordaré Y las palmas arriba Palmas arriba Las palmas arriba Suena Potencia Yo no sé qué voy a decirte Que te quiero, que te quiero Yo no sé qué voy a decirte Cuando estás cerca de mí Yo le tengo pelo al tiempo De esta voz sin esperanza Y algún día tú me des Un poquito de cariño Yo le tengo pelo al tiempo De esta voz sin esperanza Y algún día tú me des Un poquito de cariño Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Y las palmas arriba Suena que se de las palmas Y las palmas arriba Y las palmas arriba Palmas arriba Las palmas arriba Suena, suena Y esa cumbia Cumbia Lloro por quererte Por amarte, por dejarme Lloro por quererte Adorarte y besarte Ay, cariño Ay, mi vida Y nunca, pero nunca Tu mandones, cariñito Y nunca, pero nunca Tu mandones, cariñito La mano hacia arriba Y las palmas arriba Palmas arriba Las palmas arriba Suena potencia, mamá Y esa cumbia sabrosa Mueva la colita, mamá Y suena potencia Saltano, saltano Saltano, saltano, saltano Saltano, saltano Y el salto Y el paz en el tronco Y el paz en el tronco Lloro por quererte Por amarte, por dejarme Como te... Yo sufro por quererte Abonarte con esa ley Ay, cariño Ay, mi vida Y nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Y nunca, nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Y las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Y la bolsita Y la bolsita Y la bolsita, la bolsita, la bolsita Y la paz Dice así Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Paso el tiempo y no Margaré de ti Cumbia 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 Suena, poteza Cumbia 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 Toma Cumbia 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 hatten Cumbia 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 Que me robaste con mi mentira Soy mentira Y las palmas arriba Seguimos con las palmas arriba Tomaré para olvidar Porque sé que nunca más volverás Cerveza, ron y vino para el mar Recuerdos simbórales, aranjeras Cerveza, ron y vino para el mar Recuerdos simbórales, aranjeras ¡Qué pasito! ¡Qué pasito! ¡Potencial! ¡Y esa! ¡Qué pasito! Que vuelve el amor Que vuelve el exceso Que son que me robaste con tus mentiras ¡Sí! Con tus mentiras Que vuelve el amor Que vuelve el exceso Que son que me robaste con tus mentiras ¡Potencial! 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 ¿Dónde están mis amigos? Que no lo sé, yo lo hice ¿Dónde están? ¡Como, como! Ahora que me encuentro Muy enfermo Nadie ha venido A visitarte Nadie ha venido A visitarte Amigos, todo lo que hay En la esquina Siempre es cuando tenga Dinero para invitar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Dónde están? ¿Tienes nada vales? Todo es entera ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Tienes nada vales? Todo es interés Todo es interés Y las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Amigos sonidos que hay en las esquinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar Cuanto quieres, cuanto vales Nada tienes, nada vales Todo es interés Cuanto quieres, cuanto vales Así en la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Todo es interés ¡Ey! ¡Ey! ¡Potencia! 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 ¡El estilo propio! Te he llorando tanto en mi soledad Cierra por que siempre se le llora Dije, y como una vez Que cuando te deje ir Y me danza para atrás de ti Y cantamos los éxitos de ponencia Estoy llorando tanto en mi soledad Y se lo sabe Dios Que arrepentido y soñé con el reto Y que mi, como una vez Que cuando te deje ir Y me danza para atrás de mí ¡Epa! ¡Cantamos los éxitos! Y todos sonriosos de la tarde Lo cantamos, ¿y tú oíste? ¡Maldito orgullo! ¡Maldito orgullo! ¡Esta! ¡Se echa la muerte! ¡Te amo yo! ¡Una vez más! ¡Maldito orgullo! ¡Maldito obscuro! Estuve llorando tanto y se lo sabe Dios Y arrepentido y soy por ver verlo Y que ir como de ti Y cuando te dejé ir Mi vida se fue detrás de ti Y la mano salida Cantamos todos Canta dice Maldito orgullo Si ella no duele Te da mucho Maldito orgullo No quiero destruir Y hasta perdón Maldito orgullo Maldito orgullo Y suena, suena Maldito orgullo Y estuve buscando que uno va a cenar Más te juro que luego Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Un solo motivo para seguirte amando Un solo motivo para estar a tu lado Y hacerme la idea que nunca venciste a sofrir Un solo motivo fuera de tus palabras Que pudiera apagar toda mi lágrima Pero fue mal, tú no sientes nada por mí ¡Esa! ¡Epa! ¡Y la pal va hacia arriba! ¡Puah! 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 ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Tú ven, la cumbia! ¡Al estilo de potencia! ¡Ya es lo que estamos! ¿Y esto dice? Este dolor me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir ¡Epa! Quiero gritar Quiero gritar Decir perdón Para que un día Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí ¡Cantámoslo! ¡Dice! ¡Amor! ¡Quiero gritar Quiero gritar Y lo cantamos ¡No puedo! ¡Dice! Vivir sin ti Dice 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 Vivir sin ti, la soledad, y me va a matar, que no te fui, al dejar de ir, yo sin tu amor, yo no soy feliz, no puedo más. Vivir sin ti, la soledad, me va a matar, que no te fui, al dejar de ir, yo sin tu amor, yo no soy feliz, las manos se abrieron. ¡Pa, pa, palmas arriba! ¡Pa, pa, palmas arriba! ¡Pa, pa, palmas arriba! ¡Buena potencia! ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? Creo que sí, ¿no? No se escucha. Dale, dale. ¿Seguimos? Con esto. Sí, dale, dale. No, gente, muchas felicidades para los flamantes esposos, para MacGyver, para Nancy, muchas felicidades. MacGyver, Nancy. Nancy, MacGyver. ¿Y ahora qué hacemos, MacGyver? ¿Seguís bailando? Esto se viene así, con lo que no me estrobo. ¡Suna! ¡Suna! Ya está ya, suena, suena, potencia, feliz, sin detrás de una duda, sin detrás de copa. Y ahora sí, nuevamente. Muchas felicidades a los flamantes esposos. Dice así. Hoy te juro que se haría desde a ti. Si no hay algo mal que no ha llevado. Es que el tiempo ha sido poco para mal. Y el baile, lo cantamos. Y la vida ya ha llevado mis manos. Dice. La vida no está. ¿Qué? Dos y tres. Y la vida ya ha llevado y lo sacan. Corazones que ha ordenado. Y las palmas arriba, pa, pa, palmas arriba, pa, pa. ¡Suena, suena! El sabor que es el timote y yo, tiene el color del hierbo. El suelo de títulos sinceros, aunque tú y yo estamos lejos. Y las manitos arriba agitándolas, salen los caminos de la vida, no lleven horas por el suelo. Y las manitos arriba agitándolas, no lleven horas por el suelo. Y las manitos arriba agitándolas. Y las manitos arriba agitándolas, no lleven horas por el suelo. El sabor que es el timote y yo, tiene el color del hierbo. Y las manitos arriba agitándolas, no lleven horas por el suelo. Y las manitos arriba agitándolas, no lleven horas por el suelo. Y las manitos arriba agitándolas, no lleven horas por el suelo. Y las manitos arriba agitándolas.